Amigos, bienvenidos a USA en Español. El Seguro Social de los Estados Unidos emite un anuncio urgente el día de hoy para todos los beneficiarios en este país. El aumento de 600 dólares para este mes de junio. Finalmente, el gobierno federal anuncia todos los detalles para los beneficiarios del Seguro Social. Quédate hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que toma por sorpresa a más de 65 millones de personas que reciben Seguro Social en este país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento el pueblo americano se despierta con sorpresa el día de hoy principalmente todos los beneficiarios del Seguro Social. Más de 65 millones de personas que como ustedes muy bien saben reciben todos los meses sus cheques de jubilación, cheques por discapacidad, como yo siempre los llamo las personas más vulnerables de este país que reciben por supuesto por un derecho que se han ganado todos los beneficios por parte del gobierno federal de los Estados Unidos. Pues el Seguro Social el día de hoy ha emitido un anuncio urgente para todas estas personas, un aumento de 600 dólares que se ha estado comentando durante los últimos meses, que llena de alegría o mejor dicho había llenado de alegría a estas personas por recibir un aumento a mitad de año de este 2024 para poder luchar en contra de la grave crisis de inflación aria que continúa viviendo los Estados Unidos. Una de la peor crisis económica que ha vivido este país, por supuesto, quien paga los platos rotos principalmente son los beneficiarios del Seguro Social porque ellos reciben los mismos cheques todos los meses mientras los precios continúan subiendo en todo el país. Pero el Seguro Social y el gobierno federal de los Estados Unidos ha decidido salir al paso el día de hoy y emitir este anuncio urgente para dar detalles acerca de esta información que ha estado rondando durante los últimos meses y por supuesto que había estado esperando todos los beneficiarios del Seguro Social en este país. El Seguro Social, como ustedes saben, distribuye beneficios por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, beneficios de jubilación y discapacidad a más de 65 millones de personas en este país, incluyendo por supuesto todas aquellas personas que pertenecen al programa del Seguro de Ingreso Suplementario, mejor conocido como el SSI. El Seguro Social también una vez al año generalmente realiza un aumento por la inflación llamado cola para que las personas del Seguro Social puedan recibir más dinero y poder luchar lamentablemente en contra del incremento de precios descontrolados que continúa sufriendo nuestra economía. Las preocupaciones actuales sobre la sostenibilidad también del Fondo del Seguro Social pudiera agotarse en una década. La cuestión sigue siendo crítica en términos de la financiación de este programa. Si no hay reformas, los beneficios se pudieran cubrir, como todos sabemos, en solamente el 80 por ciento de su valor actual. Así lo han dicho autoridades del Seguro Social en los Estados Unidos. Estoy seguro que se están preguntando, pero ¿qué pasó con ese aumento de los 600 dólares que se había estado anunciando durante algún tiempo, que ha estado circulando a través de las redes sociales? Por supuesto también acerca de muchas personas que han estado diciendo que el Seguro Social de los Estados Unidos va a aumentar justamente para este mes de junio. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Rumores recientes sobre un aumento de 600 dólares en los pagos del Seguro de Incapacidad del Seguro Social, mejor conocido como el SSDI, han provocado mucha confusión en todo el pueblo americano, principalmente en los beneficiarios del Seguro Social. Pero la administración del Seguro Social ha dejado las cosas claras el día de hoy y ha emitido este anuncio urgente de última hora a todo el pueblo americano para clarificar todos estos rumores, todos estos anuncios y por supuesto la expectativa que tenía el pueblo americano para poder recibir este supuesto aumento de 600 dólares que iba a llegar para este mismo mes de junio. Fíjense lo siguiente, ya les voy a dar todos los detalles, por supuesto, de lo que ha dicho el gobierno federal el día de hoy para despejar todas estas dudas. Pero amigos, quiero recordarles lo siguiente. Cuando se trata de beneficios del Seguro Social y por supuesto cuando se trata de algún tipo de información proveniente del gobierno federal de los Estados Unidos, tenemos que estar conscientes que es muy importante revisar directamente las fuentes, es muy importante revisar la página oficial del Seguro Social de los Estados Unidos, por supuesto, para evitar confusiones. Y también siempre les digo, nosotros aquí les vamos a traer toda la información para que ustedes estén confiados de que la información que reciben en este canal es totalmente cierta y veraz y no se dejen engañar por personas inescrupulosas que lo único que quiere lamentablemente es aprovecharse de la nobleza del pueblo americano, pero principalmente de todos los beneficiarios del Seguro Social. Pues el día de hoy, amigos, el gobierno federal ha sido tajante con respecto a este supuesto aumento y ha anunciado el día de hoy que lo que informes acerca de un aumento de 600 dólares que supuestamente llegaría para este mes de junio son completamente falsos. Lo ha querido recalcar la administración del Seguro Social el día de hoy y le ha dicho al pueblo americano no se deje engañar. No hay aumento programado para este mes de junio. No va a recibir más dinero a partir de este mes. Revisen la información completamente, como dije anteriormente, proveniente del gobierno federal, información oficial y no permita que personas inescrupulosas se aprovechen de la bondad del pueblo americano. En una declaración el día de hoy, una declaración clara, una declaración bastante tajante y sólida. El gobierno federal de los Estados Unidos a través del Seguro Social ha dicho alerta a todo el pueblo americano. Los informes de un aumento de pago de 600 dólares para este mes de junio son completamente falsos. No habrá un aumento de cola sino hasta enero del año 2025. Esto significa que cualquier expectativa de un aumento inmediato en los beneficios del Seguro Social de este país para este mes de junio son informaciones totalmente infundadas. No son reales. No permita que lo engañen. Así dice el gobierno federal de los Estados Unidos en esta alerta urgente que ha sido emitida el día de hoy a todo el pueblo americano, pero principalmente a los beneficiarios del Seguro Social. Por supuesto, también tenemos que entender que las personas inescrupulosas generalmente en este país tratan de aprovecharse de la situación de las personas más vulnerables. En este caso, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, personas que trabajaron toda su vida por el bien de este país y que lo único que quieren es recibir un cheque digno por parte del gobierno federal de los Estados Unidos para poder tener una buena vida en este país. Simplemente poder cubrir las necesidades básicas y como saben que la inflación se encuentra extremadamente alta y el dinero no le alcanza a los beneficiarios del Seguro Social, pues simplemente quieren jugar con la necesidad de la gente prometiendo un supuesto aumento, anunciando un supuesto aumento que realmente no se ajusta a la realidad, no se ajusta al cronograma de aumentos que tiene el Seguro Social de los Estados Unidos. Y como ha dicho el gobierno federal el día de hoy, el próximo aumento de cola no va a llegar sino hasta enero del año 2025. El ajuste por el costo de vida, mejor conocido como cola, ayuda a garantizar que los beneficios sigan al ritmo de la inflación. Esto se introdujo en el año 1975 y está previsto que el próximo cola entre en vigor en el año 2025 a partir del primero de enero del próximo año, según los datos de la inflación del tercer trimestre del 2024. La seguridad social aclara también si no hay aumento en el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores no puede haber ningún tipo de cola, no puede haber ningún tipo de aumento adicional, una alerta emitida el día de hoy para todas las personas que viven en este país. Si bien el cola exacto para el 2025 no se anunciará sino hasta el próximo mes de octubre, las estimaciones sugieren hasta este momento que pudiera rondar alrededor del 3.2 por ciento. Esto igualaría al ajuste del año actual, pero no alcanzaría significativamente el 8.7 por ciento que observamos en el año 2023. Ahora, aquí también es importante aclarar lo siguiente. A mí me parece muy bien que el seguro social aumente todos los años para tratar de que la gente reciba más dinero por la inflación. Pero lo que yo digo y he venido diciendo durante algún tiempo, si se va a aumentar los beneficios o comentarlos de manera correcta, que el dinero que reciba la gente realmente le alcance para poder cubrir el incremento descontrolado de los precios que estamos viviendo en este país, porque nada hacemos con aumentar 20, 30, 40 dólares en los cheques que reciben las personas mensualmente cuando realmente lo que necesita la gente es un aumento de 100, 150 o 200 dólares. La inflación, amigos, no mira ni raza, ni sexo, ni color, ni orientación política. La inflación ataca a todo el mundo por igual en este país y, por supuesto, tiene que ser combativa, combatida, perdón, por el gobierno federal, pero también se le debe dar las herramientas a las personas para poder contar con el dinero necesario para poder vivir. Para aquellas personas personas que se preguntan cómo van a recibir actualizaciones oficiales con respecto al aumento del 2025, el Seguro Social ha indicado que los anuncios probablemente se van a hacer a través del centro de mensaje de la cuenta Mi Seguro Social, ofreciendo una forma segura y conveniente de mantenerse informado. Y por supuesto, yo quisiera agregar, se pueden enterar a través de este canal que traemos información clara, veraz y sólida todos los días para que ustedes puedan tener las herramientas y no perder la oportunidad que brindan los beneficios del Seguro Social de los Estados Unidos. A la luz de estos acontecimientos, el Seguro Social ha instado el día de hoy a todas las personas a mantenerse alerta en contra de las estafas. También ha aconsejado al pueblo americano evitar ser víctima de las llamadas fraudulentas y los esquemas del phishing en internet al no revelar información personal, seleccionar enlaces maliciosos o abrir archivos adjuntos maliciosos que pudiera poner en riesgo la información personal de todas las personas que viven en los Estados Unidos. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse, usen español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.